Hola a todos chavales, soy Estronomunboxing. Se trata de una de las pistolas, o de casi la pistola que más me gusta de todas las que hay en el mercado, ¿vale? Se trata de la Desert Warrior 4.3 de Marui. Una pistola que a mí personalmente me flipa. Es una pistola que me encanta, me parece preciosa. Y que tuve en su día, hace dos años, tuve la de Güe. Güe y Marui no tienen nada que ver, pero por cosas del destino, gracias a Dios, me he podido ir a hacer con otra. Y la verdad es que estoy encantado, o sea, es una preciosidad de pistola, ¿vale? En la caja, vamos a empezar con él esto, en la caja viene el manual de instrucciones de 4.3, cosa que no me voy a leer, así que fuera. Y viene... Dios, qué belleza. ¡Qué preciosa! La pistola. La Desert Warrior 4.3 en TAN. La hay una en verde, que es la Forest Green, pero no tiene nada que ver, a mí me gusta esta. Viene con su cargador, y la tapita esta que trae las bolas de muestra, el chisme para el cargador y demás. Como si lo viese. Sí. Y ya está. Y la barilla limpiadora, aquí abajo. Así que vamos a sacarla de la caja, que ya tengo ganas. Ya tengo ganas. Ay, esa pistola pesa más. ¡Qué gozada! Es que hace un par de semanas subí el vídeo del unboxing de la Glock 18 de Marui, ¿vale? Una pistola súper chula. O sea, las cosas como son. No le voy a quitar mentas pistolas, que es chulísima. Pero, la pega que a mí me parecía, aparte del seguro, cosa que esa tiene un seguro que es precioso, era el peso. El peso que tenía esa pistola, no me parecía que se correspondiese con el peso real. Aunque no tengo una Marui por el peso real, sino por las prestaciones. Pero no se parecía en nada, ¿vale? O sea, eso era mi pega. No se parecía en nada. Ahora sí, me he enamorado, mamá. Me he enamorado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a disparar un poquito. A ver qué tal suena esta preciosidad de pistola. Es que me encanta. Lo único que ha pegado son los que son muy finitos. Y en Navidad, o en... Cuando hace frío... Esto es un poco más jodido. Pero en verano van... Que es una maravilla. Pero bueno. Vamos a ver. Cargador para adentro. Sé que ha pillado, no tiene munición. Dios mío. Es que suena demasiado bien. Me encanta esta pistola, de verdad. Sin gas. Esta pistola es una auténtica pasada. Me encanta. Lo juro, me encanta. Es ABS entera, como podéis comprender. Es Marui, así que esto tiene ABS por todos lados. Pero parece muy sólida, ¿vale? Parece... Uy. La linterna. Sí. Parece muy, muy, muy sólida. No digo en serio. No parece para nada plasticucho. El sonido no es como el de la UE, porque la UE es un aval clic metálico. Esto es un poco más seco, más plástico. Pero bueno. Es una pasada, de verdad. La corredera tiene el marcaje de Tactical 45 en un lado, en el otro lado tienes marcajes de Ops Tactical 45 grabados en la corredera. Los raíles, tanto delante, la parte de adelante, las hendiduras como en la inferior, para tirarles de atrás, tirarlos de adelante, hacerlo con la mano, como se quiera, ¿vale? Puedes hacerlo como os dé la puñetera gana. Tira tanto delante como atrás. Una cosa muy chula. La parte de la agarradera va rayada, va con líneas rayadas, queda muy chulo. Y el logo de 45, o sea, el grabado de 45 ACP en la recámara, en la parte superior de la cámara del disparo. Queda precioso. Es una auténtica pasada esa pistola. La verdad es que me encanta. Las miras, punto delante negro, punto de atrás coloreado. No un gran problema, la verdad, el que quiera colorearlos porque pinte todo si ya está. O que quita esas miras y ponga unas que hay para más chulas, con fibras ópticas rojas y pijadas, que mola mucho, pero cada uno es como es. Yo hoy no me meto. Vale, Dios, que bien suena. El resto. Las pistolas en Tans. Las cachas es una especie de khaki, color un poquito más apagado, ¿vale? Bueno, un poquito más brillante. Que hacen un tono precioso entre el tan, el khaki y el negro. Pero la verdad es que hacen una tonalidad que es preciosa. Cosas como son. A mí me flipa. Pero tal cual, me flipa esta pistola. Se nota, ¿no? Sí, se nota, se nota. Gatillo en negro. El gatillo está muy chulo, agujereado así, muy chulo él. Seguros en ambos lados. Solo se activan cuando tienes amartillada, como en todas las pistolas, ¿vale? Tiene dos seguros. Tiene este seguro aquí arriba, que es a medida. Esto podéis verlo en este lado, moviéndose cuando muevo desde aquí. Y este seguro que está en la palma de atrás. Con el seguro quitado y tocando el gatillo, no dispara. Si toco el seguro, toco el gatillo, dispara. Todas las 11 lo tienen, ¿vale? Una vez engancha la pistola, el seguro se quita y ya puedes dispararla. No es una complicación, es una garantía. A mí me gusta bastante, la verdad. Pero bueno. Para gustos, colores y para colores. No es el warrior. Entonces, tiene aquí también marcajes. Tokio Marui, bla, bla, bla. Medin Japan, lo típico de siempre, señores. Esto no falla nunca. Todas las marui lo tienen. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Martillo. Estas pistolas. Las 1911 me gustan por varias razones. Vale, aparte que 1911, pues el calibre de red es un 45. Aquí es un 6 milímetros como en todas. Pero mola eso que me hago aquí 45 ACP. Una de las razones que me gusta en el 1911 es que tú ves cuando está martillado y cuando no. En mi P, por ejemplo, tú no ves si está martillada porque no tiene martillo externo. En la Glock, tampoco. En la PX4, 1911, yo qué sé. Beretta, P226, HK, las USP. Todas lo ves. En estas, o sea, en las otras no. Yo, personalmente, prefiero que saber si está martillado. Una de las metas en la funda. Al sacarla y encarar, en cuanto encaras, ves el martillo atrás. En cuanto lo ves atrás, en plan de mierda. Vale. Entonces, parece una tontería que es un segundo tirar patas de la gorradera, ¿vale? O sea, tardas en hacer esto un segundo. Pero, si estás en medio de una partida, entras en una casa o lo que sea, ¿vale? Con la pistola desarmada descargada. Le pregunte a un tío y no te dispara la pistola. O sea, pues a lo mejor ese segundo de tirar patas y parante, el tío te metí a ti tres golazos. A lo mejor, ¿vale? O sea, luego hay veces que no. Porque le pillas tú por la espalda y demás. Pero que, de cara, de frente. Prefiero saber si la pistola está martillada o no está martillada, sinceramente. Qué bonita es, de verdad. Esta pistola tiene un rail inferior, ¿vale? Que es uno de los putadillas que ya tiene esa pistola. Este rail inferior, que da un toque de personalidad, muy chulo, muy bonito, muy agresivo. Es, en verdad, una gran putada, señores. Una putada por una razón muy sencilla, ¿vale? No vais a encontrar una funda rígida y seria para ella. No la hay. No se fabrica y no la vais a encontrar. Por mucho que busquéis, no la hay. No la hay. Así que olvidaros de encontrar una funda para ella. ¿Queréis una funda para esta pistola? Kydex. Directamente. Con rail, sin rail, no hay fundas para ella. O sea, con linterna y sin linterna. El rail lo puedes quitar y es una 19-11 estándar. Pero, te he comido esta pistola para llevarla con su puto rail. No para llevarla sin el maldito rail, ¿vale? Que es lo que a esta pistola le da un toque de diferencia y un toque de preciosidad. Que es absolutamente precioso. Entonces, básicamente eso, ¿vale? La pega de la que he hablado antes, que son los cargadores, ¿vale? Estos cargadores no son malos cargadores, ¿vale? Pero son muy finitos. Muy finitos, ¿vale? Guardan una poca capacidad de gas. Si lo comparamos con los de MiP, los de HiCapa, P226, los de la Socom, que son enormes. Tienen una capacidad de carga de gas muy pequeña, ¿vale? Amorcionan muy poquito gas. Entonces, en invierno, que encima el gas se comprime y demás, es una putada, ¿vale? En verano, pues oye, ni tan mal, ¿sabes? Porque esto no se enfría ni para Dios en verano. Pero en invierno es un poco más cargador, digamos, ¿vale? O sea, no es nada que te eche patas en plan de, wow, tú no me la compro ni de coña. No, 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 amigo mío, no. Esto sí hay que comprarse, la verdad. Esto es una pasada de pistola. Entonces, ay, me pica el ojo. Es una gozada de pistola. O sea, a mí me flipa, me encanta y me apasiona. Otro problema de esto, que tengo yo personalmente, es que creo que en los tacos míos, en los tacos de HSGI, no va a entrar, o sea, entrar y los retiene de puta madre. Pero me da miedo que al ser tan lisos y tan estrechitos, al correr o al tocar con alguna cosa que haya, este grid de aquí, toque con algo y se me salga del pouch y perder cargadores. Y ir perdiendo cargadores de estos es una gran putada, ¿sabes? Porque no son baratos. No son los más caros que hay de Marui, ni mucho menos, pero no son baratos. Entonces, no apetece perder cargadores. Y las cosas como son. Pero bueno, eso, hay que tener un poco de cuidado y ya está, no hay mucho más. De verdad, adoro esa pistola. Ahora, vuestra pregunta de siempre. Oye, Naval, ¿un príncipe te se la puede comprar? No, es mía, es solo mía. Pero no, es una pistola que yo recomiendo altamente a todo el mundo que le guste. O sea, a todo el mundo, ¿vale? Obviamente, si quieres una pistola para carreras, en plan de IPSC, te vas a comprar una high capa. Si quieres una pistola para jugar normal, ahí entra esta posibilidad. Para IPSC, yo esta pistola no me la compraba. Solo primero, ¿vale? Tengo por ahí la 5.1 y la 4.3. Yo esta no la compraba. Para jugar normal, vamos, la adoro. Me encanta. Entonces, es una pistola que en general interna queda hiper chula. O sea, queda súper chula esta pistola. Y va muy, muy bien, ¿vale? Dispara 270, 280 como todas las pistolas que hay en Marui. Pero, 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 pero. Es una pistola muy, muy, muy buena. Así que nada, ya ha quedado claro, creo que me encanta esta pistola. En puntos negativos, le veo a los cargadores el mayor punto negativo que tienen, ¿vale? Pero es que al ser, las 19-11, por desgracia, últimamente son todas con el grip más ancho en plan high capa. Un 19-11 con el grip estrechito como este, no admite cargadores más anchos que estos. Entonces, ese es el consuelo que yo tengo porque me encanta el 19-11 estrechitas. Pero sí que es verdad que la carga de gas se ve muy reducida de esto a una high capa. Pero muchísimo, ¿vale? Más de la mitad del gas que entra una high capa, no entra aquí. Entonces, es lo único malo. No he dicho esto, tiene aquí un chismito para enganchar el leñar para no lo perdáis. No la perdáis, por favor. No la perdáis porque hoy voy y os pego en la cabeza con ella. No la perdáis. Así que nada, chavales. Esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Madre mía!